sean perdonados todos nuestros pecados. Que así sea. Bueno, ¿cómo han estado? Que el que no trabaje, que no coma, dijo San Pablo, ¿cierto? Y es una expresión muy fuerte, muy dura y corresponde a una situación que se estaba viviendo en las épocas inmediatas después de la resurrección y la ascensión del Señor. Y es que muchos creyentes, pues de las pequeñas comunidades que ya se habían formado, pues muchos creyentes estaban sentados esperando la venida del Señor. Y entonces ellos decían, no, es que no podemos ir a trabajar porque estamos esperando la venida del Señor. No puedo hacer nada porque de pronto el Señor y no me encuentra. Entonces yo necesito estar aquí para que el Señor cuando venga pues me encuentre, ¿cierto? Entonces están como a Dios rogando, pero sin el mazo dando, ¿cierto? Entonces estaban ahí. Entonces por eso San Pablo para tratar como de corregir ese error que había en la comunidad, le dicen, no, momentico, es que el Señor llegará, ¿cierto? El Señor llegará, pero llegará en su momento. Mientras el Señor llega, todos tenemos que cumplir con los deberes que nos corresponde en la vida. Todos tenemos que cumplir con aquellos para los que estamos puestos en este mundo. Y no podemos sentarnos a esperar simplemente, sino que hay que trabajar en todo lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces esa es la expresión, la razón de la expresión dura de Pablo, que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Segundo, la palabra del Señor en el Evangelio nos ayuda a comprender un poquito Que nuestra fe en el Evangelio y en sus enseñanzas, no es una fe simplemente de palabra. No es simplemente decir yo creo, sino que además de decir yo creo, pues estoy llamado a vivir como creyente, ¿cierto? Porque si yo con mis labios digo yo creo, pero con mi vida hago y digo cosas totalmente distintas a aquello que la fe me está iluminando, pues entonces yo estoy siendo un hipócrita, ¿cierto? Y por eso el Señor le dice a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los líderes del pueblo, les dice ustedes son hipócritas, porque ustedes aparentan ser justos, pero ustedes son injustos en el trato con los demás, ustedes dicen creer, pero no viven las enseñanzas de Dios, no viven los mandamientos, entonces eso es hipocresía. Entonces por eso hoy la palabra del Señor en el Evangelio nos va a llevar a reflexionar hoy todo el día, es importante reflexionar hoy todo el día a pensar a ver si nosotros somos hipócritas, si cada uno de nosotros en su reflexión personal puede decir, bueno a lo mejor yo también he caído en momentos de hipocresía o estoy siendo hipócrita, ¿cierto? Eso es lo que se llama pues una de conciencia con base en la palabra del Señor y entonces que es lo que tengo que hacer, pues es fijarme, que es lo que yo creo, los principios fundamentales de la fe, del discipulado del Señor y como vivo, como trato a los demás, ¿cierto? ¿Cuál es mi estilo de vida? Si la palabra del Señor sí me ilumina o si yo simplemente soy creyente de templo, ¿cierto? Porque a veces somos creyentes de templo, hay gente que es muy creyente en el templo, pero del templo para afuera la fe se la echan al bolsillo, ¿cierto? Entonces creyentes de templo, ustedes no, en otras partes, entonces es eso, ¿cierto? Entonces es creyentes de templo, no, no, es hipocresía. Entonces pedirle al Señor que hoy nos ilumine, nos ilumine y con toda sinceridad y con toda humildad nosotros podamos fijarnos en nosotros mismos, no nos fijemos en los demás, nos fijemos en nosotros mismos y pensemos si esa palabra tan dura que el Señor utilizó para los escribas y los fariseos, también nos cae a nosotros, hipócritas. Entonces, y si nos cae, pues no nos enojemos, simplemente, porque es el Señor el que nos la está diciendo, no nos enojemos, simplemente arrepintámonos y demos el paso de la conversión. Que así sea. Amén.